Por motivo del Festival de Música Alternativa Riverfest, este 23 de diciembre se presentarán algunos cierres viales en la Comuna 2 del Distrito. A partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día, recuerde que este evento se realizará en la Villa Olímpica. Preste mucha atención porque los cierres viales se presentarán en los siguientes puntos. Por esta razón y con el fin de evitar la congestión vehicular, las molestias y tener una mejor movilidad en esta zona del distrito, las autoridades recomiendan usar vías alternas según sea su destino.